Es triste poder compartir una foto de lo feliz que uno está con su pareja, haya gente tan mala. Por un buen rato, el actor Horacio Pancheri y su colega Diego Oliveira fueron los mejores amigos. Ellos se conocieron en el set de grabación de la telenovela En Tierras Salvajes. Durante ese periodo de grabaciones, ambos se volvieron inseparables. Ellos no solo compartían el gusto por la actuación, sino que también tenían muchos puntos de vista muy similares. Tristemente de esa gran amistad, hoy no queda nada. Prácticamente podemos decir que hoy en día, Horacio y Diego no se pueden ni ver a los ojos. Ni siquiera se dirige a la palabra, su amistad terminó. Porque ambos actores no solo compartían su gusto por la actuación y por las mujeres, sino porque ellos terminaron compartiendo a una misma mujer. Al parecer, Horacio le ocultó a su ex mejor amigo, que se había enamorado perdidamente de su esposa, Mónica Ayos. Incluso por aquí y por allá se asegura que ambos iniciaron un romance secreto. Obviamente al enterarse de esto, Diego no lo soportó. Ambos actores se hicieron muy amigos desde el 2017. Sin embargo, cuando terminaron las grabaciones de la telenovela, ellos continuaban frecuentándose, haciendo reuniones en casa y con varios otros amigos. Diego se encariñó tanto con su joven colega, que incluso le presentó a toda su familia. A su esposa Mónica, a su hijastro y a su hija Victoria. En esos momentos, Horacio andaba con Paulina Goto. Su relación era muy estable, ambos se veían hermosos y hasta ya tenían planes de una boda juntos. Sin embargo, todo se vino abajo cuando esta pareja empezó a convivir con Diego y Mónica Ayos. De un momento a otro, Horacio se dio cuenta que empezaba a tener fuertes sentimientos por la esposa de su mejor amigo. Antes de conocer en persona a Mónica, a ella ya la había visto en televisión y se le hacía una mujer divina, preciosa, encantadora, bellísima. Cuando ahora sí comenzó a convivir con ella, quedó más que encantado. No solamente por su belleza, sino por su carácter. De hecho, ambos son muy parecidos, son bromistas y muy divertidos. Rápidamente los dos se volvieron inseparables. Incluso se asegura que llegaron a decir que eran gemelos de distinta madre. En un principio se dice que Horacio se sentía muy mal por los sentimientos que tenía hacia la esposa de su mejor amigo. Hacía todo lo posible por disimular sus sentimientos. Sin embargo, la atracción que sentía por Mónica era inevitable. Esto hizo que él se alejara de su relación con Paulina Goto y hasta Mónica tuvo que intervenir. Ella le aconsejaba cómo poder recuperar a Paulina. Para mayo del 2018, Horacio no lo pudo ocultar más. Él le confesó a la guapa argentina que se había distanciado de Paulina Goto por ella. Lo que jamás se imaginaba era que Mónica le iba a corresponder. Ella también tenía esos mismos sentimientos. Los dos, por supuesto, no se aguantaron las ganas y empezaron este romance en secreto. Obviamente todo a espaldas de Diego Oliveira. En ese momento, el actor estaba muy ocupado grabando la telenovela. Y mañana será otro día. Prácticamente ambos estaban todo el tiempo juntos. Pero un día, los esposos tuvieron que regresar a Miami. Pero la actriz pronto comenzó a extrañar muchísimo a su amante. Al parecer, los dos intercambiaban mensajes todo el tiempo y se hacían videollamadas. Así que juntos decidieron irse a Argentina para vivir su romance al máximo. Lo más raro de todo ese viaje es que ambos no ocultaban esa relación secreta. Se dice que ya todos los amigos que tenían en común sabían de este romance. Pero prefirieron callar. Excepto por Paulina Goto. La actriz se dio cuenta de que entre ambos había algo más que una amistad. Ella decidió decirle todo a Diego. Pero él no le creyó. Al final, Horacio estaba tan enamorado de Mónica. Que estaba dispuesto a formalizar la relación con ella. A él no le importaba que su amante fuera 10 años más grande que él. Que estuviera casada y que además tuviera otros dos hijos. Al final, la amistad se vino abajo. Y por obvias razones, estos dos ya no se pueden ver ni en pintura. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.